vamos gente vamos a ver el informe vamos a ir bajando y vamos a ver el informe de John Müller director artístico la hermosa característica diableza del infierno qué lindo mi querida Lilith volviendo a la acción Lilith la hermosa característica diableza el infierno Lilith es una captura de una de las escenas de vídeo que hemos creado con el motor de diablo 4 este nivel detalle es ahora mismo el estándar para la recreación de los pnj principales las clases y los monstruos del diablo 4 vamos al informe hola a todos no sabes las ganas que teníamos de hablar a fondo del diseño artístico de los personajes de diablo 4 se trata de un tema muy interesante para nuestro equipo debido a la gran cantidad de cosas que han cambiado con respecto a diablo 3 en este repaso me van a acompañar nuestro artista jefe de personajes arnaut kotelnikov y nick chilano nuestro director artístico asociado para personajes nos mostrarán una gran cantidad de imágenes relacionadas con el diseño de personajes que aparecen aquí por primera vez hay muchos ejemplos de trabajo en curso el objetivo es ofrecernos un primer avance para que podamos hacernos una idea general del enfoque que estamos utilizando pero tampoco nos tenemos que preocupar demasiado dado que los resultados a estas alturas constituyen una representación bastante fidedigna de lo que vamos a ver cuando el juego llene finalmente a nuestras manos sobre el tema del diseño artístico de los personajes tengo que decir que el desarrollo ha sido una auténtica aventura así que vamos a correr la cortina para echar un vistazo pero antes quiero darles un enorme aplauso a nuestros fantásticos equipos de diseño artístico ingeniería animación iluminación diseño técnico que sin ellos nada de esto sería posible cuando echemos la vista atrás hacia el principio pienso que al máximo nivel nuestro principal objetivo era conseguir que los personajes de diablo 4 se parecieran hechos a mano aunque los creásemos con las más modernas técnicas y herramientas con el tiempo nuestras aspiraciones con respecto a lo que queríamos que podíamos conseguir fueron evolucionando hasta cristalizar en el resultado que podemos ver hoy queríamos usar estas herramientas y técnicas de la que acabo de hablar pero nos preocupaba el tema del realismo pues pretendíamos que el resultado transmitirá esa sensación artesanal que consideramos esencial para un juego de blizzard a ver quieran o no los motores gráficos de blizzard han sido exquisitos siempre o las cinemáticas de blizzard son una de las mejores siempre nos deleitó con esto y los motores gráficos siempre fueron hechos por ellos mismos no por la empresa el motor gráfico de diablo 4 la verdad que no me disgusta es muy lindo recuperó lo tétrico recuperó eso que pretendíamos que tuviera eso como diablo 2 acuérdense que diablo 2 era oscuro vuelvo a repetir tétrico bastante gore era hermoso jugarlo en esa época hacía que se te crisparan los pelitos del culo no pero no queríamos que los personajes parecieran genéricos o diseñados automáticamente por culpa de estos procesos también abrazan el realismo en cuanto a los materiales y el aspecto de los personajes creo que la referencia era el fabuloso aspecto pre renderizado de las escenas de vídeos de diablo 3 nos encantan y consideramos que suponían unos cimientos muy sólidos para trabajar con los personajes y conseguir esa calidez que transmiten sólo que en ese caso aplicada al entorno del motor del juego pensamos que era un objeto ambicioso pero factible como es natural esto sólo es un resumen de los millares de conversaciones que tuvimos que mantener para llegar a los resultados actuales lo esencial que quiere recalcar acá mismo es que durante todo el proceso nadie se planteó la cuestión de las limitaciones nadie dijo nunca que no debíamos o no podíamos hacerlo todo el mundo respondió que sí aunque eso significara tirar trabajo o empezar desde cero todos arrimaron el hombro y aportaron cuánto podían a la tarea y creo que eso es uno de los aspectos que caracterizan a blizzard que todos dijimos sí y en lugar de no y por qué una faceta realmente maravillosa del trabajo de la empresa esa apuesta y ese compromiso por la calidad nos han llevado a través de un proceso largo tortuoso y no exento de dificultades hasta el punto en el que estamos hoy los retos que nos planteó nos obligaron a reconstruir por completo nuestro motor de renderizado y nuestras herramientas de creación tuvimos que montar un equipo de diseño de personajes formados por los mejores artistas ingenieros especializados en herramientas y especialistas en racing que no sé qué es racing aparezco quiere decir iluminación y superficies del mundo una transformación completa y de arriba abajo durante la creación de personajes se puede elegir diferentes modelos y personalizarlos con un sinfín de opciones de detalles pero como acá vemos si vamos a poder por fin por fin nos van a dar acuérdense qué diablo podíamos personalizarlo esto es hermoso que un diablo pueda personalizar tu personaje y que no sea genérico es hermoso miren ustedes la calidad de la creación del personaje no y esto es una alfa un pre alfa ni siquiera es una alfa no es nada puede ser resultado final pero fíjense a ver esto la verdad la verdad que es hermoso esto es que usted puede hacer personalizar tu propio personaje a este nivel por fin vamos a poder personalizar el personaje por fin le dan bola a esto esto es hermoso para un jugador de diablo poder tener su propio personaje y que no sea genérico totalmente genérico que todo el mundo tenga el mismo puto personaje está lindo que le den bola por ahora viene bien esto es un pre alfa no está esto es un dibujo en el resultado ni siquiera final se lo están diciendo acá pero esto para hacer un resultado que la verdad no no está terminado se ve muy bien se ve bastante lindo muy lindo introdujimos si enormes mejoras en el nivel de detalle y la simulación de materiales complejos como la piel el tejido el cabello o el pelaje sin descuidar detalles tan minúsculos como las luces de los ojos o las gotitas de sudor construimos un sólido sistema de personalización es totalmente nuevo para la saga diablo y conlleva una cantidad asombrosa de trabajo técnico estas soluciones debían funcionar no sólo para un personaje sino para centenares de conjuntos de armaduras formados por distintos componentes diferentes modelos de cuerpo docenas de modelos únicos de personaje y diseños únicos para cinco clases distintas para empezar el resumen nuestro equipo se enfrenta un desafío de una magnitud totalmente inaudita ahora puedo decir una vez más que lo más duro ha quedado atrás y se oye reconfortante el rumrum de los procesos de desarrollo que hemos creado que ha merecido la pena esperábamos que cuando jueguen estén de acuerdo con todo esto mejora de verdad la experiencia general del viaje de exploración de los personajes por el mundo de santuario y multiplica el disfrute que brinda la historia el equipo y nuestra propia manera de ver los personajes de santuario lo más importante es que esperamos que noten todo el mimo y el cuidado que hemos puesto en crear el equipo y los personajes que vamos a encontrar en el juego aparte de la oportunidad de convertir en realidad mis más ambiciosos e increíbles sueños para la clase bárbaro es un honor ofrecer nuestro trabajo bueno a esto se lo llama la guarida acá vamos a poder personalizar la apariencia de nuestros personajes con un nuevo emocionante sistema de vestuario que le permite combinar centenares de componentes de armadura específicos de nuestra clase junto a paletas de colores personalizadas para crear el concepto de clase que mejor representa a nuestro personaje eso es buenísimo va a ser totalmente personalizable uno de los principales beneficios de las inversiones que hemos llevado a cabo en el proceso de desarrollo del diseño artístico para personajes es que ahora la mayoría de las escenas intermedias de vídeo del juego se van a renderizar en el mismo motor de este usando sus modelos en juegos anteriores de la saga diablo las escenas de vídeo eran todas pre renderizadas seguimos teniendo escenas maravillosas creadas por blizzard animation pero ahora además contamos con otras en las que vemos primeros planos de los personajes renderizados por monitor el juego hemos trabajado en estrecha colaboración con el legendario equipo de blizzard animation para mejorar el máximo nuestros procesos el tráiler de presentación de la pícara es un ejemplo de esta fantástica colaboración que nos ha permitido esprimir al máximo nuestras herramientas y nuestra tecnología que acuérdense lo voy a poner acá no sé si por acá está el vídeo de la pícara a ver si lo tengo por acá pero sigamos acá está para ver me gusta me gusta este trató es que parece que esté escrito a mano pero bueno me encanta estos ojos rojos el vapor de también hasta los ojos pero bueno que está está que ver si va a ser como una bruja o una bruja o van a poner que se pueda poner masculino o femenino nigromante y es una nigromante pero bueno el nigromante no está anunciado todavía en diablo 4 así que la bruja obviamente me engolociné por un momento me engolociné pero bueno esta vendría a ser la bruja acá está el tráiler no el renderizado del tráiler como cambia del tráiler a lo que es el juego pero bueno las cinemáticas de blizzard siempre han estado muy buenas y desde el primer diablo hasta todos los juegos que han pasado por blizzard la cinemática siempre fuego fue dios nos encanta presumir de lo bien que lucen las cosas de cerca pero en diablo todo está el servicio del punto de vista isométrico tanto la fidelidad de la representación de los personajes como el equilibrio de los detalles deben adaptarse a la cámara del juego quienes se fijen bien se darán cuenta de que trabajamos con formas más grandes en las armaduras y que tenemos tendemos a reducir las cosas para que todo resulte más nítido creo que hemos llegado a un fantástico equilibrio que ofrece la máxima claridad y combina muy bien con el entorno pero también otorga una gran solidez a la apariencia de las cosas algo crucial para santuario y nuestra forma de presentar el mundo a nosotros nuestros críticos más importantes la verdad que estoy muy contento con el resultado pero se ve que vamos a seguir subiendo el nivel a la menor oportunidad a fin de cuentas en blizzard el lanzamiento del juego solo al principio espero que disfruté del resto de este análisis en profundidad con arnaut y nick arnaut kotelnikov artista jefe de personajes gracias por acompañarnos me gustaría sobre hablar sobre la personalización de los personajes y algunas de las mejores visiones que hemos desarrollado para diablo 4 diablo 4 ofrece un sistema de personalización más amplio y profundo que cualquier otro juego de la saga nos va a permitir cambiar el rostro de nuestro personaje su peinado vello facial barbas y cejas añadirle joyas pendientes o piercing para la nariz maquillaje marcas corporales como tatuajes o pinturas son pinturas son pinturas si son pinturas ahí la verdad es que ya sabemos lo que es para la diferencia entre tatuajes o pinturas son pinturas al cuerpo también vamos a poder cambiar los colores y matices de la piel ojo pelo vello y marcas corporales algunos elementos serán exclusivos de las clases para dar mayor solidez a los trasfondos de estas pero muchos se van a compartir a fin de que haya más posibilidades y combinaciones vamos a encontrar más ejemplos de estas opciones de personalización ahora quiero hablar de algunos de los retos que hemos afrontado en este proceso fantasía oscura y realismo gracias al renderizado de base física pbr en el aspecto visual diablo 4 apuesta por el realismo y para conseguirlo debemos subir algunas normas básicas por lo que a los colores se refiere es el caso del sistema de pbr que ofrece esta cualidad cromática a los materiales tanto por sí mismo como en su relación con la iluminación para los artistas en 3d el reto consiste en traducir el color de un boceta un valor de pbr por ejemplo en términos de pbr la plata de un gris muy brillante casi blanco cuyos reflejos le hacen parecer más oscura todos los personajes del juego siguen la regla de pbr para asegurarnos de que lucen también a la luz del día como en el interior de una lóbriga mazmorra ampliación del sistema de tintes las herramientas que permiten a los jugadores personalizar el aspecto de sus personales contribuyen a que desarrollen lazos más sólidos con esos mismos personajes y con el juego es el caso de nuestro sistema de tinte con el que pueden cambiar la paleta de colores de sus armaduras por ejemplo de plateado dorado o de blanco negro en el caso que sea una pieza de tela por ahora estamos hablando de todo lo que es personalización de los personajes no hoy iba a hablar mucho de lo que es la dirección artística del juego se puede tener cada una de las partes de la armadura incluidos el yelmo el peto los guanteletes las piernas y las botas y si nos apetece podemos tener cada una de ellas con una paleta de colores distintas o aplicarle la misma a todas no es fácil implantar este sistema porque usando la ley las reglas de pbr los materiales como el metal no se pueden tener con los colores que no les corresponde para solucionarlo añadimos a nuestras armaduras datos que identifican tipos concretos de materiales y le dicen el sistema de tintes de qué color va a ir cada material cuero tejido metal y otras superficies concretas el resultado son unas armaduras que pueden tener con una horquilla de colores que siguen pareciendo realistas en el mundo que estamos construyendo en diablo ves como acaben creo que se ve bastante bien acá esta animación es fabulosa no me van a decir que no la animación acá del bárbaro está muy muy linda que les parece a mí me parece épico esto acá se ve muy muy bien se ve bastante lindo no sé qué opinan ustedes pero se ve se ve bastante lindo la paleta de colores el tema del diseño la personalización me gusta y eso que es un pre alfa a ver la verdad que me gusta me gusta bastante a ver la hechicera gente vamos a ver la hechicera a ver qué onda me gusta como verán hay tres diseños diferentes que nos dieron nos dieron esta que está con la túnica blanca esta que está con la túnica roja blanca túnica roja y esta que está con la túnica negra la verdad que está bastante lindo lo de los tintes me encanta el detalle de cuero el detalle de cuero el del metal fíjense lo que es ese detalle de metal que está acá es hermoso el detalle de tal es posta 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 tiene muchas cositas que son muy lindas y eso que es una pre alfa ni siquiera es el resultado final en primer plano la cámara la cámara del juego es una de las prioridades a la hora de asegurarse de que los personajes tienen buen aspecto y se ven bien en perspectiva isométrica es el primer factor que tenemos en cuenta a la hora de pensar en el desarrollo de los personajes dicho esto los personajes aparecen representados en muchos sitios distintos en el juego la pantalla el esquema alimentario pantallas sociales escenas de vídeo en tiempo real las que a menudo se amplían las imágenes y se ven las cosas en primer plano para que sea posible esto añadieron una capa extra de texturas llamada detail muffin el detail muffin consiste en una pequeña textura repetitiva que se superpone el material y confiere más nitidez y detalle a la principal acá nos dice que nos va a dejar dos tipos corporales aquí de un conjunto armadura de bárbaro con las pequeñas diferencias y entre ambos tipos acaben la diferencia entre el bárbaro obviamente masculino y la bárbara femenina no masculino femenino y nos dejan las dos es bastante bastante bien acá tenemos como se ve desde arriba y como se ve desde arriba la bárbara y como se ve de arriba el barro por ahora me vienen gustando de los diseños y después tenemos el diseño de la del pícaro o pícara no este es el diseño masculino y este es el diseño femenino por lo que veo no si acá tiene el brazo ven como más con más músculo acá ven que sale el músculo el pícaro y acá bueno esta pared es la versión femenina tenemos masculino y femenina está bastante lindo también loco que buena skin está muy muy buena aquí este es un vídeo de las pícaras a cámara lenta grabado con el motor del tiempo real del juego ahora pueden apreciar los detalles y comprobar cómo reaccionan los materiales a la luz vamos a poder ver algunos de los elementos de personalización de los que hemos estado hablando antes tenemos que tener en cuenta que el entorno es un espacio de prueba que usan los modeladores para ver qué aspecto tienen los personajes y que muchas de las armaduras son trabajos en curso y que podríamos experimentar cambios para mejor vamos a ver los vídeos que tenemos para ver acá tenemos el vídeo también a cámara lenta de los bárbaros esto es sólo la punta del iceberg del sistema de personalización de diablo 4 el equipo está decidido a ofrecer la máxima calidad posible y tenemos la esperanza de que a los jugadores les gusten las opciones que vamos a ofrecerles para personalizar sus personajes en diablo 4 si ni chilano es el director artístico asociado para personajes es un placer para mí hablarles de nuestra visión y nuestro proceso para la creación de los monstruos de diablo 4 en el caso del diseño de los monstruos el éxito requiere varios ingredientes distintos pero todo pasa porque el jugador le guste matarlo para entonces es importante que el aspecto del monstruo se corresponda con sus mecánicas de juego y que tenga un punto sangriento o demoniaco debe parecer nuevo para el mismo tiempo resulta familiares desde el punto de vista gráfico tener algunas pinceladas de diablo obviamente tiene muchas pinceladas del diablo que nosotros conocemos estas últimas les aplican a todos nuestros monstruos un grado de detalle una comprensión de las necesidades en materia de jugabilidad y un nivel de diseño artístico y por descontado la temática demoniaca común a diablo diseño gráfico y jugabilidad en mi caso todo comienza por el objetivo lo más normal es que sea un objetivo de diseño relacionado con lo que tiene que hacer el monstruo y la experiencia que debe ofrecer el jugador el desarrollo de videojuegos es un trabajo en colaboración a veces un diseño visual ayuda a impulsar una idea mientras que otra basta con un diseño sobre el papel el obispo de sangre nuestro objetivo para el obispo de sangre era crear un monstruo con ataques de daño directo y bombas de área para que parcelicen las zonas desde el punto de vista gráfico queríamos un jefe de alto nivel basado en magia y sangre vampírica sabemos que para el tema de la magia de sangre debemos incidir con el concepto de la forma de corazón de una manera natural esto condujo a la idea de unas arterias que eran unos coágulos que al estallar producen el efecto de área que requiere el diseño un corazón palpitante visible era la opción más lógica así que la palpitación orgánica que vemos las arterias que fluyen los efectos visuales basados en la sangre se combinaron en un objetivo acordado por el equipo la clave del éxito en este caso vino del hecho de que las necesidades de diseño de los sistemas de juego tuvieran su correlato en unos gráficos con una indiscutible identidad de diablo miren ese tipo de capa de carne no como que va latiendo ahí dice que ven que le den el detalle como que está latiendo como si fuera un corazón se ve hermoso el señor de los esqueletos es un muerto viviente hecho de esqueletos y miembros fundidos y conectados con tendones y sangre nos pareció que encajaba con nuestra ambientación desde el punto de vista gráfico que al verlo el jefe de diseño decidió crear un encuentro basado en este personaje el equipo de diseño consiguió crear un encuentro único basado en el aspecto de los huesos la capacidad monstruo de invocar esqueletos la presencia de muros óseos que comparten el espacio y el efecto del bastón gigante un ataque del señor de los esqueletos que golpea el suelo y hace saltar fragmentos de hueso en todas direcciones aunque el diseño visual se creó primero el equipo de diseño de juego supo sacarle provecho para tematizar un encuentro muy divertido e interesante si hay el señor esqueleto más acordar a una película de terror estaban tipo encerrados en cristales más acordar con una que se llamaba el gel no sé cuánto pero bueno el esqueleto está muy bien está muy bien el esqueleto me gusta no me llama tanto la atención como el obispo de sangre pero tiene un detalle de la hostia tiene un detalle de la putísima madre no el rey ser siga el rey ser más acordada el rey ser el rey ser exactamente acá vamos del nivel justo detalle también analizamos los elementos con lo que tenemos que trabajar en su relación con dos aspectos muy importantes la cámara del juego y una cámara de cuerpo completo para los primeros planos esto significa que lo que estábamos diciendo que debemos entender que lo importante que está subordinado a estos elementos en lo que se refiere al lenguaje general de las formas y los detalles secundarios y terciarios siempre es un reto conseguir el nivel justo de detalle artístico en el caso de un juego los detalles deben ser claros los colores tienen que combinar bien las siluetas tienen que destacar y en general se debe tener siempre muy en cuenta el rendimiento y el movimiento es fundamental comprender todo esto para que nuestros monstruos tengan un aspecto increíble tanto desde la cámara isométrica como de los primeros planos que lo que estamos diciendo es un gran logro esto esta araña que se alimenta de un cadáver vamos a ver una araña que se alimenta de un cadáver hinchado mientras la luz da luz su progenia es un diseño fantástico desde el punto de vista visual las patas largas y finas el tórax permite saber lo que es nada más verla uy me parece que vamos a flipar con esto hoy lo que se vino ahora acabo de verlo ahí está fabuloso que mientras da luz su progenia es un diseño fantástico desde el punto de vista visual las patas largas y finas sectoras permite saber lo que es nada más verla el aspecto frágil de las primeras en comparación con el grueso corpachón contribuye a dar equilibrio a las formas del cuerpo de arriba abajo el rojo saturado de la araña encima del cuerpo da tonalidades más frías y apagadas contribuye a conseguir que destaque nada más aparecer en pantalla si se mira más de cerca se pueden apreciar los detalles del cuerpo hinchado la carne desgarrada y arrancada a trozos y las pústulas hipertrofiadas de este modo los grotescos detalles del primer plano resultan visibles de la cámara del juego a causa de la calidad de las formas y la agrupación de colores es como es como un grotesco de araña bueno esto es lo más grotesco que vi en mi putísima vida no una araña cargada como una mochila y la verdad que me da impresión esos agujeros miren lo que es esto creo que lo que son esos agujeros que se ven ahí que no se sabe nada parece que sean ojo o qué carajo boludo parece que está usando el cuerpo de un humano para tener crías este es otro buen ejemplo de un concepto visual interesante y nítido derivado del diseño de los sistemas de juego con detalles muy chulos en lugar de estorbar a la cámara realza en el conjunto en la cámara del juego vamos a una silueta familiar un demonio alado que sobrevuela el campo de batalla para seducir a su presa y atacarla desde lejos con su magia al mirar mejor apreciamos los detalles en los tejidos la piel traslúcida de las alas o materiales como los broches dorados las costuras y los bordados del traje también vemos que las alas están unidas a la base de la cabeza un detalle que sólo se aprecia desde cerca pero que no complica la visión de distintas cámaras es una azucubo que no es sospechosa como toda la azucubo de diablo pero tiene su encanto tiene lo suyo me gusta está muy bien está muy detallado tiene mucho detalle de lo que es bueno bueno yo me casaría no igual me caso es una estructura de producción moderna para conseguir todo esto necesitamos unos procesos y una serie de tecnologías que nos permitan plamar estas creaciones tan fabulosas y por qué no decirlo perturbadoras con este fin formamos un equipo de categoría estelar capaz de crear unos monstruos y demonios que suban el listón de la serie de diablo el sistema de pbr nos brinda la posibilidad de crear superficies y materiales parecen realistas y reacción de manera fiel a la iluminación del mundo el cuero parece cuero los metales metales y las superficies orgánicas por comparación parecen blandas y viscosas este caballero está embutido en la cabeza los pies en metal y tejido materiales que reaccionan de forma distinta a la iluminación en superficie dura se pueden encontrar detalles y las fracturas del material que el ojo espera este nivel de detalle nos ancla un mundo que todos conocemos y entendemos en términos visuales las diferencias entre el patrón de escamas del metal más fino y las piezas grandes de hierro forjadas a martillo junto al riviste de oro resultan muy muy visibles el escudo el metal esos pinche que salen del escudo muy bueno qué nivel de detalle fíjense el escudo ya que no da más que está como agrietado como falta de la pérdida del color del escudo en lo que es boludo en lo que hice ese nivel de detalle viejo nuestro motor también representa confederar las superficies orgánicas el pelaje el hueso la carne la sangre son visibles y reaccionan como es debido a la luz a fin de cuentas de este es un juego de diablo sabemos que todos esos materiales van a ser importantes y miren lo que es esto viejo miren este mob este mob es épico viene la calidad bueno del pelaje los pelos las cabezas el diseño todo grotesco el brillo de los ojos la luz de los ojos la cadena fíjense que tiene como una cadena arriba en la cabeza con esto concluye este breve repaso alguno de los aspectos que podremos encontrar los monstruos de diablo 4 la verdad que estamos disfrutando muchísimo creando enemigos monstruos y criaturas demoníacas capaces de provocar una respuesta emocional en nuestros jugadores sea de miedo de repulsión o de entusiasmo al acabar con ellos en la mejor tradición de diablo para terminar quisiera decir que hay momentos en los que como desarrollador entras en la rutina de tu trabajo y no te tomas el tiempo necesario para apreciar el alarde técnico y artístico que tienes delante a diario si hay algo que me guste de estos artículos es la posibilidad de mostrarles nuestros progresos y procesos para nosotros la ocasión perfecta para reflexionar sobre el proceso compartir lo que hacemos y apreciar lo que hacen nuestros compañeros esperamos que lo que les guste lo que están viendo y que decidan compartir nuestros comentarios en la plataforma que ustedes decidan nos encanta escuchar las opiniones de la comunidad crear juego para nosotros es además de un honor un labor que nos apasiona y estamos diciendo que el resultado final llega a nuestras manos gracias por acompañarnos estamos pendientes del informe del próximo trimestre el equipo de diablo 4 tendría que ser a ver junio julio agosto junio julio agosto septiembre es el próximo informe trimestral el 30 de septiembre les gustó lo que mostraron les gusta el avance yo cada vez que veo esto lo tienen a la vuelta de la esquina para mí cada vez que nos muestran estas cosas no parece que sea un juego que arrancaron hace ayer a hacerlo es un juego que la verdad que tienen bastante acabado bastante bien la verdad que me gustó el informe me gustó mucho el informe se ve prometedor me deja contento así que del 1 al 10 le voy a dar un 9 al informe y a todo lo que vi me ha gustado mucho como lo están llevando me gusta mucho tengo una mejor impresión y me ha dejado bastante hype no me ha dejado bastante hay con todos